Esta unidad de vivero que es de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y de la Universidad en general, produce plantas, ya lo hemos dicho, en varias oportunidades, tanto para la ornamentación de nuestros espacios verdes, de hecho la Universidad está bastante completa de especies arbóreas y arbustivas que hemos producido nosotros aquí, y los excedentes de producción los comercializamos y es una forma también de tener una autogestión sobre la unidad. Nosotros venimos produciendo plantas nativas, somos casi el único vivero de toda esta área que produce esas especies, no tienen mucha aceptación y es una lástima porque nosotros tenemos mucha producción y hacemos una gran cantidad de árboles nativos porque de hecho los donamos en gran cantidad muchas escuelas e instituciones, en otras oportunidades los excedentes los vendemos. Es el funcionamiento de una empresa, así tiene que funcionar y gracias a que funcionamos podemos hacer la extensión que todo el estamento universitario pregona permanentemente. Mencionaba recién el trabajo de los becarios, pero también viene gente del PEAM, de otras instituciones de la ciudad. Exacto, vienen pasantes a veces que envía la municipalidad u otras instituciones, vienen alumnos especiales, por supuesto que para nosotros es un bastión fundamental el proceso de inclusión, además la inclusión implica eso, un trato de igual a igual, un trato igualitario con el cual ellos se sienten más que realizados y se van a dar cuenta que pueden hacer el trabajo mejor que una persona, entre comillas, normal. Y bueno, hemos logrado con muchísimo esfuerzo y poca inversión, porque usamos, como yo digo, ponemos el hombro y usamos la cabeza, para eso está, y hemos logrado lo que ustedes ven acá. Y bueno, vamos a seguir, las personas pasan, pero el concepto siempre permanece. Esa es la idea, la universidad está para educar y tratamos de hacer eso acá. La universidad está para educar y tratamos de hacer eso acá.